Saludos señores De regreso a su espacio Globalizando con Manuel Cruz Recordarles como siempre señores Seguirnos a través de esta plataforma Faya Media Lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales En Twitter, lo puede hacer también en Instagram O puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Y darle la campanita para que reciba este Y todos nuestros análisis Señores, en el día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento Que pasó el pasado 7 de julio del presente año Que relata o pone en evidencia Digamos el curso que está tomando Este conflicto armado entre Rusia y Ucrania Hablo de la decisión De el Pentágono de los Estados Unidos De oficialmente Hacer de público conocimiento Que estaría enviando Armas que se conocen como bombas de racimo A Ucrania En este apoyo Un paquete, un nuevo paquete De unos 1500 millones de dólares más Y sobre todo Sobre todo Lo que ha llamado poderosamente la atención Es la entrega de estas armas Inclusive Aliados Del propio Estados Unidos Y de la OTAN Se han expresado en contra Del envío de estas armas Y vamos a explicar por qué ¿Qué cosas son las bombas de racimo? O las municiones de racimo Como también se conocen Miren Son armas Que son bastante peligrosas Que se transportan ¿Verdad? A través de misiles O a través De Altefactos Que la pueden La pueden poner a correr ¿Pero qué cosas? ¿Por qué se le llama Armas de racimo? O municiones de racimo Bueno Imagínense un racimo de guineo O imagínense un racimo de limoncillo Estas bombas de racimo ¿Verdad? Que ya dije Que se pueden trasladar en un misil Regularmente son Armas que van en un misil Pero que tienen Sub municiones Que hacen lo mismo Que hacen Como si usted Una vez caen al suelo O tienen contacto con algún objeto Se dispersan en grandes cantidades Se prevé Que estos Misiles Pueden llevar Hasta 600 Sub municiones De estas ¿Cuál es el peligro entonces? Bueno Que esto representa Una situación De bastante conflictividad Y peligro Para la población civil Como se ha probado Por eso Desde el año 2008 Surgió lo que se conoce Como la convención Para Armamentos de racimo En el campo del derecho Internacional humanitario Porque el derecho Internacional humanitario No solamente tiene que ver Con Principios Y preceptos Para regular Los conflictos armados Sino que también Prohíbe O condiciona La utilización de armas Dentro del conflicto Entiéndase Que están prohibidas Por ejemplo Los lanzallamas Están prohibidos Por ejemplo Las trampas de minas Y también están prohibidas Oficialmente Desde el año 2010 En que entró en vigencia Esta convención A la que he hecho mención Las llamadas Armas de racimo O bombas de racimo Hay en la actualidad 123 países Han firmado Esta convención Pero Solo 111 De ellas La han ratificado Entiéndase entonces Que han Están Están prohibidas En la actualidad Por más de 100 países ¿Qué significa esto Entonces Dentro del campo Del conflicto Entre Rusia Y Ucrania? Bueno El envío De estas armas Evidencia Exterioriza Al mundo Primero Que los planes De contraataque De Ucrania No están saliendo Como ellos Han dicho Y segundo Que Tampoco Tampoco Los planes Están saliendo Como ellos Lo esperaban De lo contrario Estados Unidos Como lo ha dicho El propio presidente Biden No se expondría A la crítica Internacional Que ha conseguido Por esto Miren Las bombas de racimo Señores Fueron desarrolladas En la segunda Guerra mundial Y fueron Bastante utilizadas En la guerra fría Las bombas de racimo Se tienen Se ha probado Que tienen efectividad Fundamentalmente Para Contrarrestar A grupos De tanques Blindados Como se probó En el conflicto Árabe-Israelí En 1973 Las bombas de racimo Se han utilizado En Siria En Yemen En Irak En Laos En Vietnam Ahora En Rusia Y Ucrania Inclusive Países Que han ratificado La convención Contra armamentos De racimo Participaron En la utilización De estas armas Como es el caso De Gran Bretaña Que participó En Irak Conjuntamente Con Estados Unidos Y esto ¿Por qué La prohibición Taxativa De estas armas Señores? Primero Porque Está probado Que entre Un 5% Y hasta Un 40% Inclusive Dependiendo Donde se Fabriquen Las armas Estas Estas Municiones No explotan Con el impacto Sobre todo Cuando se Cuando caen En un territorio Húmedo O Bastante Arcilloso Que pasa Entonces Que estas Armas Pueden Sobrevivir Años Después Como se Ha probado Y entonces Con un contacto Con la población Civil Explotan Eso Varias Fundaciones Organizaciones Internacionales Que se Dedican a la Investigación Han dicho Que por lo Menos El 92% De las Armas De racimo Que han Explotado Tiempo Después De un Conflicto Han Matado A civiles Y esto Es bastante Peligroso Para que usted Tenga una idea Se ha Cuantificado De que En la guerra De Vietnam El 52% De las armas De racimo Que explotaron Todas ellas Explotaron Después Cinco años Después De haber Finalizado La guerra Para que usted Tenga una idea De lo que Estamos Hablando Y por eso Además Estamos Hablando De armas Bastante Poderosas Señores O sea Un misil Cargado De armas De racismo ¿Verdad? Cargado De estas Bombas Puede Afectar Sin ningún Tipo De problema A un Espacio Que comprenda Varios Campos De fútbol Sin ningún Tipo De problema Para que usted Tenga más o Menos Una idea De cuál Es el daño Que puede Cuantificar Esto Que puede Causar Esto Entonces ¿Qué ha Pasado? Estados Unidos Ha anunciado Que va a enviar Estas bombas A Ucrania Para que Ucrania Se defienda Primero Pone en evidencia Ya claramente Que no es Un interés De Ucrania Como lo hemos Dicho En otros momentos Estamos En presencia De un conflicto Armado Entre Rusia Y la OTAN Y Estados Unidos En territorio Ucraniano La utilización De estas armas Eso es evidente Que eso Y Rusia Que ha dicho El presidente Putin Sobre todo Bueno No le vamos A impedir Que le entreguen Sus armas Pero tienen Que estar Conscientes De que Rusia Tiene un arsenal De bombas De racismo Y la va a utilizar Si esas armas Llegan aquí Y eso Evidentemente Que va a poner En peligro Sobre todo A la población Civil Porque Casi siempre Estas armas Como no son Tripuladas Con un objetivo Específico Casi siempre Su explosión Se expande A objetivos Que no son Militares Y eso me parece Que va a agravar Y va a crear Una situación De carácter Humanitario Ahí Bastante Compleja Si estas armas Se empiezan A utilizar Que puede Inclusive Tocar Las emociones De las emociones De la gente Como pasó En otras ocasiones O como pasó En Vietnam Por ejemplo Y esta guerra O este conflicto Armado Se vaya A otra dimensión Decir Que hay potencias Militares ¿Verdad? Como es entendible Que se han negado No solo Se han negado A ratificar La convención A darle Adquiescencia Sino además A pulular A promover Como bueno Y válido La necesidad De que estas armas Se mantengan Hablo del caso De Estados Unidos El caso de Rusia El caso de Israel El caso de Pakistán El caso de la India Esos son los países Que hasta el momento El caso de Arabia Saudita El caso de la propia Ucrania Que hasta el momento Se han negado A firmar la convención Y a ratificarla Y eso evidentemente Que pone en peligro A gran parte De la humanidad Esta convención No solo habla De la prohibición De traslado De comercialización De producción De estas armas Sino que la misma También Estableció Que en un periodo De ocho años Los países Que se hicieran Signatarios De esta Convención Tenían que Destruir Todo su armamento De bombas De racismo Y en el mismo Periodo Pero de diez años Tenían que comprometerse A limpiar Todos los campos Que hubiesen sido Contaminados Previamente Con bombas Con bombas De racismo Porque como ya dijimos Por ejemplo Hay lugares En la que estas bombas Se detonan Que después No pueden ser Habitados Precisamente Por el temor De que queden Como se ha probado Que queden Un gran número De estas bombas Sin explotar Y después No sé Cuando vaya a tener Contacto Ya sea con niños O con otras Personas Pues las bombas Exploten Generando Una situación De calamidad Y de una crisis Humanitaria Por eso Al igual Como han hecho Varias personas O varios líderes De la comunidad Internacional Nosotros evidentemente Que estamos en contra De la utilización De estas armas Tanto por parte De Rusia Como por parte De Ucrania Lo único es Que hay que pedir A Dios Que los intereses Geopolíticos Que allí convergen No estén Por lo menos En teoría Por encima De la necesidad Que tiene el mundo De vivir en paz Pero como ustedes Saben que hemos Dicho ya Que la geopolítica Ni tiene corazón Ni tiene sentimientos Es muy probable Que lo que estemos Diciendo en este momento Se quede En la prefectura Única y exclusivamente De este video Ustedes recuerden Seguir su espacio Globalizando con Manuel Cruz Que le vamos a estar Dando seguimiento A todos estos casos A través de esta Plataforma Faya Media Suscribiéndose En todas nuestras Redes sociales Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!